Agradecimientos hace varias décadas, la señora Diane Averett nos presentó el libro del Dr. Jefferson, El carácter de Jesús. Nos enamoramos de él y ha sido un libro al que acudimos con frecuencia para reforzar el amor y el asombro que tenemos por Jesucristo. Sin embargo, cuando leímos el libro en voz alta a nuestros hijos, debido al vocabulario, las frases y la historia de principios del siglo XX que no les resultaban familiares, apodaron este gran libro, el libro aterrador. Durante años soñamos con reescribir de alguna manera el libro de una manera que fuera más fácil de leer y entender para aquellos que quisieran enamorarse de Jesús hoy. Este año, con algo de edición y la ayuda de dos herramientas de inteligencia artificial, Nietzsche's Grade Level Writer y la aplicación de texto a voz Reboicer, hemos podido convertir el libro en un audiolibro parafraseado que mantiene el espíritu del libro. Al tiempo que actualiza parte del lenguaje y el contenido para que sean más relevantes tanto para los adolescentes como para los adultos de hoy. Recomendamos el trabajo del Dr. Jefferson a cualquiera que desee conocer mejor a Jesús. Nuestra esperanza y oración es que usted se sienta inspirado a seguir a Jesús y a crecer en su corazón y su carácter. Berry y Débora Matex, Editores.